Hola Maya Vamos a ver a Hielo Vení, vamos a ver a Hielo ¿Dónde está Hielo? ¿Dónde está Hielo? ¿Dónde está Hielo? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué es ese? Muy bien Muy bien Muy bien Mira Mayu ¿Maya? ¡Maya, Maya! ¡Mirá! ¡Sin chupar! ¡No! ¡Mirá! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Maya! ¡Mirá Mayu! ¡Mirá Mayu! ¿Y esa bandana? ¿Qué es esa bandana? ¡Mayo! ¡Mayo! ¡Mirá! 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 ¡Mimita! ¡Mirá! 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 Era una de las herlas, me parece ¿Mirá acá? ¡Mirá acá! ¿No se acertan? Más... Espérate un segundo Venga, Maya ¡Mirá! 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 Vení, vení a la mesa Mayu ¡Mirá! ¡Mirá! Mira! Mira la bebé! Mira, Maya! Uy, la mojó toda! Hay que armar! Si, si, si... Maya, yo la voy a la pano a las medias, soy yo Esta está en fritas No, se chupó las dos Maya! Mamu! Vení! Maya! Mira la bebé! Maya! Venme! Acá! Acá! Maya! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Oh! ¿Quién es este pelotudo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ya está la leche! Que tiene que comer... Bueno... Y esa fue la introducción de Hielo con Maya. Está celosa, veamos que le huele todas las cosas. Mirá a Fal, le huele todas las cosas. Bueno, una gran batalla aquí en la división de Hielo. Micah Miller, viene a nosotros de Georgia. ¡Vamos a Jormark! A ver, Maya, mira. El bebé. Ese Yal, Maya. Bueno. Está viendo todo. Mirá todas las cosas de los pañales, los toallitos... Entro acá hace dos semanas, pobre, también. No sé, está medio movizada. ¿Qué es esto, loco? Ahí ponen cosas que no son mías. Bueno. Mirá qué lindo que está. ¡Chao, bienvenido! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!